¿Qué onda killer? Yo soy Startkiller en un nuevo videito de este fantástico juego Days Gone Y como pueden ver estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio un tanto peculiar, ¿por qué? Porque por fin conseguimos 12.500 de experiencia y pudimos mejorar nuestra moto Así es, véanla Es una chulada de moto ¿Qué mejoramos? Bueno, principalmente pusimos esto, que es que tenemos dos cargadores de munición Ahí las tenemos, esa Puse esta cosita de la llanta Y creo que ya, ¿eh? Ah, también mejoramos el motor Que se supone que gasta menos gasolina Así que vamos a llenarlo Reabastes 368, esto es una locura Y nos quedamos sin créditos, ¿eh? Tenemos 80 créditos solamente Sí, 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 sí Bien, tenemos dos cosas por hacer Primero, la misión principal que está acá Y hablar con Ricky ¿Qué tengo que entregar o qué? Llevar el poñuelo como prueba del asesinato de... Ah, ¿no lo he entregado? Yo pensé que ya lo había entregado A ver, ¿lo entregó? Hola, Ricky Aquí está el pañuelo de Harp Qué desastre Sí, fue lo que te dije Gracias, Zeke Le avisaré a los amigos de Dan No lo había entregado Qué tonto fui Bueno, esta misión la hicimos el capítulo pasado En donde vimos que los Screamers Ya van por ir rondando en toda la... La... El mapa, ¿eh? Hay que tener cuidado con ellos Ok ¿Cuántas experiencias nos dieron? Me importan más los... Los créditos, de hecho, ¿eh? Quiero ver cuántos me dan Hola, hola Ok, nos dieron como 2.500 Perfecto Sí, sí, sí Adiós, adiós, adiós Bien, nos montamos en la moto Y vamos a hacer la misión principal Yo pensé que se le había entregado la clase El capítulo pasado, ¿eh? A ver, ¿qué tiene que decir? No sé qué sea esta misión Pero vamos a hacerla de noche Uy, las misiones de noche No me gustan nada ¿Por qué? Porque siempre son complicadas ¿Estás ahí? Soy O'Brien Espera O'Brien, me cansé de hacer el trabajo sucio ¿Tienes noticias para mí o no? Sí, bueno, sí Tengo noticias Muy bien, ¿cuáles son? Yo necesito que hagas un último trabajo ¿Escuchaste lo que acabo de decirte? Ya estoy cansado Solo uno más Después nos veremos en persona Y te mostraré lo que tenga Olvídalo Su segundo nombre Era Irene ¿Cierto? Sara Irene Whitaker Está en su formulario de admisión Último trabajo Un Último trabajo Envíe las coordenadas O Brian, fuera Hola Oye ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Recuerdas al idiota de enero del que te hablé? Un tal O'Brien Parece que tiene noticias para mí Pero tengo que hacer un último trabajo primero Sí Ok Deberías venir conmigo Sí Entendí el chiste Agarrate fuerte Agarrate fuerte con las dos manos Si se está agarrando Qué loco Tranquilo ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? Está al norte del Tunnel Rogue Por la carretera Waldo ¿Qué haremos ahí? A ver ¿Es lugar desconocido? No Vamos para allá Es la primera vez que salimos con este señor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la primera vez Primerísima no nos encontramos Fue cuando estábamos persiguiendo a Leonel O a Lionel No Y después le cortaron el brazo Bueno, fue lo que pasó ¿Sabes bien por qué estamos aquí afuera? Ups Parece que cuando él te dice que saltes Tú preguntas qué tan alto ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Así no son las cosas Es que me La verdad muchas veces me pierdo en la conversación ¿Qué tal va todo? Cuando yo hablo de él Entonces no sé Nada mal He estado peor En realidad no me importa trabajar en la granja Quitando hierbas Es divertido, ¿no? Recuerda cuando era un niño Solía ir a la granja de mi tío Una planta a la vez, dijo A ver Por acá Pasaba los veranos trabajando en los campos de la tarde Pero a lo mejor se nos complica un poco, ¿eh? Porque nunca hemos hecho una misión con dos personas Así que hay que tener muchísimo cuidado Si te nos cuidas comenzaré a llamarte Granjero Bill Granjero Bill, ojo Bien Que siempre una mano es bienvenida, así que Está bien Sí, sí, sí Bien, bien, lo tengo Llegamos Oh, que está Oye, la paloma como está cantando, ¿no? Ok, quédate cerca Ven, hijo Ven Tranquilos Bien, ahora observa Los soldados salen primero y aseguran la zona de aterrizaje Después su chico genio Investigador Hay que escondernos en los árboles Ya saben que cuando pasa esto me cae un poco Para que escuchemos las conversaciones Tanto de ellos como de las nuestras A ver Primero ubiquemos Cómo se comportan Vamos para acá Vente, vente, vente Vamos a rodear el helicóptero Me torciste el brazo Dice Buser Ojo, aquí hay alguna persona Ojo con la moto Que se escucha por ahí Mando poderes Echame la moto Espérate Ah, y Buser Que no te vayan a ver ¿Dónde está? ¿Y Buser? Bueno, no importa Tocame la piedra Y que afecte a este Bueno, pero más para allá Sí, 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 sí Bien Dirán y Buser No tengo ni la menor idea ¿Dónde está el guato este? Tengo que llegar a esos arbustos Que están atrás del árbol Del árbol, del camión Este se va para acá Mentirosa Corre, corre, corre Listo Estamos escuchando Ojo, eh Uy, listo Oye, y Buser Bueno, no diré nada Nota de campo 2102 Después del análisis De las muestras de heces De las zonas 2, 3 y 4B Ahí están bien Las evidencias De la existencia De Claytonia perfurienda Claytonia ¿Qué es eso? Comúnmente se conoce Como lechuga del minero Por favor no interrumpas Así como de vallas monóicas Dejó mi perusco ¿Por qué nos importa? ¿Por qué nos importa? Porque eso significa Que los freakers Están comiendo cosas Que no somos nosotros Ni ellos Están comiendo vallas Plantas, pastas ¿Qué? Agujas de pino Básicamente todo lo que Un ciervo se comería Son omnívoros Como nosotros Pero con estómagos Que pueden digerir Un rango mucho mayor De celulosa Sí, bueno Y... ¿Qué? Significa que no morirán De hambre Cuando acaben de comernos Ándale Los freakers No desaparecerán pronto Uy Mierda ¿Eso es malo? ¿Tú crees que no? Eso es malo Ya te arruiné La voy a tener que ir yo Y esta señora está aquí Espérame, espérame, espérame Ojo Es que estas investigaciones Me gustan Porque nos dicen cosas Que no sabemos de ellos O sea, de los freakers ¿Cómo que? No, esa chismosa Como que... Los... Voy a tirar una piedrita Podránme ver Como que los freakers Pueden comer Plantas Son Omnívoros Así como nos pueden comer A nosotros Pueden comerse una valla Valla, valla, eh Esto es interesante O sea, que esas personas Pueden sobrevivir Más tiempo que nosotros Incluso ¿Lograste escuchar Lo que dijeron? Eso es una mierda Usan mis impuestos Para limpiar Mierda de freaker Sí, te dije Quién sabe qué es lo que hacen O por qué Pues deben Tener una base En algún lado, ¿no? ¿Los has seguido? Sí, pero siempre Desaparecen por las montañas Van al sur Con la carretera destruida Nunca puedo acercarme Hijos de puta Parece que tienen Mucho por qué pagar Sí Bien, vamos para allá Vamos a ver a Brian Me encantaría ver a Brian otra vez Sí, oíse ¿Dónde te veo? No te esperaba tan pronto Tener las coordenadas Pero tal vez tarda un poco En llegar A Brian fuera Tranquilo, tranquilo Moños, ¿qué cree Que está haciendo aquí afuera? Mira, aquí hay este Nidos Sí, suena como un nido Que tenemos que destruir ¿Y eso? Oh, claro Es de los muertos Ese lugar, ¿no? No, tengo la menor idea Después vendremos Ok Creo que ese es como El final del mapa Ya nos pedimos para allá Creo Ok Bueno, y pocos Mientras vamos para allá Poco se habla de que Ya acabamos La serie De Detroit Become Human ¡Uy! Perdón, perdón, perdón Me emocioné Ya acabamos La serie De Detroit Como vieron Tuve que dividir en dos Porque el video Si iba a ser muy largo Entonces No quería Demasiados idiotas de enero Que tenía que Tengo que ir hasta allá Yo No lo puedo creer Bien, entonces Lo dividí en dos El episodio Va a salir mañana El final Y la verdad Que Wow No voy a decir nada Porque no quiero Spolear las cosas Que cometimos Las cosas buenas Que hicimos Tanto las malas Pero sí influye mucho Akira Tenías razón Hola ¿Qué tienes? Bueno, mira Te lo diré Pero no son buenas noticias Ya encontré Un hombre Que revisó Algunos archivos Que nosotros Ellos Guardaban Cuando aún Mantenían registros En fin Sarah Whitaker Tu esposa Fue Ingresada En la unidad médica Del ejército Del campamento En las salinas En las afueras De Silver Lake Según los registros Estuvo en cirugía Por seis horas Y después ¿Y ella sobrevivió A la herida? Sobrevivió Sí, sí Dice que se recuperó Completamente Y la llevaron A otro campamento En los alrededores Ok, entonces Podría estar viva Incluso después De este tiempo Podría seguir viva No ¿Qué quieres decir Cono? Fue arrasado Arrasaron Con todo Nadie sobrevivió Tú sobreviviste Ellos sobrevivieron No, no, no Nada hubiera podido Proteger ese campamento ¿Ok? La carretera 97 Era Es Una arteria Infectada Los frickers Salieron de Los Ángeles Del área De la bahía De Sacramento Hubo miles Y miles Y miles De ellos No hubo Nada que pudiéramos Los abandonaste ¿A quién llevaste contigo? Personal De Nero Algunos federales Personas autorizadas Personal de Nero Los soldados Los sujetos Con armas Los tipos Que debieron Proteger a los civiles No hay nada que puedan hacer contra una horda Son demasiado fuertes Demasiado rápidos Sé todo sobre las hordas Entonces sabes que no pudimos hacer nada ¿Sabes qué pudieron hacer? Pudieron llevar a algunos de ellos con ustedes Pudieron haberlos salvado No había esperanza No había tiempo No había espacio Ya se habían atacado entre ellos mismos Cuando llegó la horda No, entiendo Mira, siento mucho lo de tu esposa Siento mucho todo esto Pero debes entender que Si no la enviabas Esa noche conmigo Habría muerto el otro día Hiciste lo correcto ¿Y si te hubieras quedado? Lo que habría pasado Es que hubieran muerto los dos ¿No crees que ya lo sé? ¿Oryan? Gracias por salvarle la vida esa noche Vamos para allá Entonces ya sabemos Que bueno Posiblemente Esté muerta Nuestra esposa Sara Digo posiblemente Porque bueno A lo mejor sobrevivió No digo Si nosotros hemos sobrevivido ¿Por qué ya no podría sobrevivir? Claro Fue arrasado El campamento Por cientos de miles de zombies Pues pero Uno nunca sabe Ay no Y Busser Ay no Lo saco y esto me pasa Ay Busser Ay Busser Nota mental Nunca sacará Busser Fuiste Huellas de putas Debe ser de él ¿Qué haces? Pero ¿Pero por qué te fuiste? Voy a sacar mi Ballesta ¿De verdad? Sí Sí Tengo que revisar Dejo la escopeta ¿Qué demonios es esto? Dirás ¿Por qué? Un muerto No lo puedo creer Bien Qué cool Y la escopeta Sí 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 Busser Ah no Es un muerto Sí Sí Aquí estoy Un perro ¿Por qué es esto? Ay pobrecito Esquizo 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 Esquizofrénico Ay Ya ni me acordaba Un perro ¿Qué es esto? Sí 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 Bueno Eso es Genial Hay cosas que puedo Investigar Pero no puedo llevar Ninguna Creo que ya hemos estado Aquí ¿No? Creo que sí ¿Por qué guardas La escopeta? No la guardes Mucho muerto Veo yo Y mucho perro ¿O qué es esto? Son perros ¿No? Busser acabó con todos Es un crack Me voy a mochar la mano También yo Pero que sea igual Tranquil Impusiamonos Poco a poquito Busser Busser Hijo mío ¿Está aquí adentro? ¿Hola? Ay un perrito No, no lo puedo creer Miren para nosotros Están cazando Y matando perros sanos No, no, no podemos No podemos dejarlo aquí Dick No, no, no Nosotros no somos así Está bien Déjame Déjame hacerlo De veras Es Es en serio Ok, ya amigo Ok, calma Está bien Está bien Ay Dios Dick Está bien Está bien Tranquilo, campeón Descansa, amiguito Ay No, se van a llevar una paliza Ustedes por haber ¿Qué es eso? ¡Hombres! Ya nos maté ¿Dónde están? Se supone que la ballesta Ya hace más daño Bueno, si ya estás Si les das Hacias más daño Ya no estás Necesito más que tonterizado Por fin Eh ¡Miren por mí! Toma Me disparas También yo a ti, eh ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué sale una barra azul? Nunca me voy a hacer una barra azul ¿Qué significa eso? No, tengo ni una idea Protegamos a Buzzer Bien, por aquí Un trapo Ay, Buzzer, Buzzer, Buzzer Se quedó Jacky-chan este Toma ¿Ya fue todo? ¿Estás bien? Sí Creo que ese fue el último Sí, sí, sí Ah, pareces decepcionado Bueno, es que Querías más peleas Con muchos hijos de perra, ¿sabes? Sí, sí, sí Vámonos Hay que Hay que largarnos Sí, sí, sí Vámonos, Buzzer Vente Vámonos Pues es que no es de menos Le cortaron la mano Si acabamos con los nidos de aquí, ¿verdad? No recuerdo Sí, porque si no me aparecerían Qué bueno que lo hicimos Bien Voy a Estas plantitas ¿Por qué? ¿Por qué es donde sirven para las flechas? Bien Que creo que sí Y hace más daño, ¿eh? La flecha Porque matamos a uno con un flechazo Y no fue en la cara Así que hay que ver Muerto Oye, pero me friqueó mucho lo de Los freakers, ¿eh? Que Están comiendo plantas y vallas Como si fueran venados 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 caníbales Y además de que Recordemos que hemos visto Que tienen como lapsos de conciencia E incluso pueden vestir prendas ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Con qué? ¿Sabes de qué hablo? ¿Qué dijo el tipo del traje espacial? No importa No importa Oye, Dick, por favor Ruser, no quieres hacer esto ahora Ah, ¿sí? ¿Crees que necesito ambos brazos para patearte el trasero? ¿Qué dijo? Bájalo ¿Qué le pasó a Sarah? ¿Eh? ¿En dónde está tu mujer, Dick? ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿Es? No te levantes, hermano ¿Suficiente? ¿Dónde está tu mujer, Dick? Está muerta, Ruser Sarah murió Sí Y hace mucho que está muerta ¿No te parece que ya la has llorado lo suficiente? Ay, Dios Creo Creo que tienes un gran cancha izquierdo Idiota Sí, es lo único que puedo hacer Vamos, viejo Tengo que volver a trabajar El campamento no se alimentará solo Ok Solo tengo un brazo Y aún así te golpeé tres veces seguidas Vámonos Te llevo en la granja Es al norte del campamento Sherman Bien Bien Recapitulemos el capítulo del día de hoy Vimos o descubrimos que los Freakers comen pasto O vallas O cualquier cosa Y eso les Les ayuda, ¿no? A sobrevivir un poco más E incluso No dependen de los humanos Para seguir viviendo O no sé Dos O'Brien nos confirmó O supuestamente nos confirmó Que nuestra esposa Sarah Está muerta Ella murió esa noche Y no había nada Que el mundo que pudieran hacer para evitar Pero no creo que sea muerta Sino que sea un poco Del pedido ¿De qué habría servido eso? Olvídalo ¿Qué ha pasado? ¿Quién sabe? A lo mejor está muerta Me encantaría que estuviera muerta Dirás, ¿por qué? No sé Sería como una Giro a la historia Pero claro ¿Cómo lo confirmas? Un Freaker en forma de Sarah Oh, sería espectacular Pero sería un poco feo, ¿no? Imagínate Sí, eso no Es un Freaker Los muertos Oye, aquí Recordemos que esta Freaker Esta Freaker Esta Ricky Nos trajo por algo ahí No hemos venido La guerra La guerra La guerra Sabemos que la guerra Contra los muertos Es inminente Tranquilo, tranquilo Tomamos la ruta turística Fuera Esquizo se quede el dueño Bueno, ya saben que Esquizo quiere quedarse con el campamento Ahí todavía hay nidos Que no hemos destruido Que también tengo que hacerlo Pero saben que Ahora con los Freakers Bueno, los Screamers Me da un poquito más de ñañaras Porque no sé si Haya de esos en los nidos Y saben que los Screamers Llaman a los Freakers más feos Y más fuertes Vamos, muchachos Vamos, sigan trabajando No se detengan O trabajamos O no comemos Continuemos Oye Gracias por traerme De nada, Bucet Tranquilo No tengo alternativa Porque 26, 96% Si lo hicimos, todo perfecto Poco a poquito Vamos llegando a nivel 3 Bien Dirás ¿Te gustó mucho Comprar tu La bolsa hacia atrás? Bueno No la hemos utilizado Así que No puedo decir Que le gustó El principio El principio del fin ¿Qué es esto? ¿Aquí es donde Murió Sara o qué? Sí, sí, sí Dirás ¿Vas a ir? Vamos a ir al campamento Lost Lake Y eso lo dejamos Para el episodio Siguiente Nosotros te dijimos Vamos para allá Sí, sí, sí Los reconozco Calvos Patuados A perritos Pobrecitos Pobrecitos Ándale Un lobo Lobos Lobos ¿Qué tienen Cuida con ellos? Ándale Son rapidísimos Estos Ah, pobre Uff Venían por nosotros Un escrimer Matamos a uno Estos sí son rapidísimos Pero súper tochos Estos lobos Y la escrimer ahí Uff Uff Uy, 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 uy ¿Qué quieren, héroe? ¿Qué quieren, héroe? ¿Qué quieren, héroe? ¿Qué quieren, héroe? Salvarnos, tal vez Pues llegamos al campamento De Iron Mike Sin ningún rasguño Muchísimas Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le están dando a la serie Recuerden que ya acabamos La serie de Detroit Becoming Una serie que me encanta Espero les guste el final A mí me sorprendió muchísimo Pero Fue algo Algo sorprendente Espero les guste Dejen en sus comentarios Si les pareció Cómo lo hice Cómo lo jugué Las decisiones que tomé No, o sea Así que muchísimas gracias Dejense en su web Comenten, suscríbanse Nos vemos en el siguiente videito Chao, chao Sí, sí Adiós